Desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNCE, se invita a participar de un seminario formativo y de reflexión a dictarse durante este segundo cuatrimestre de 2021. Se trata de una materia optativa y extracurricular destinada a estudiantes tanto de la Facultad de Humanidades como de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Así también, dicha propuesta se encuentra abierta a toda persona interesada en la temática en torno a la última dictadura militar en Argentina. Toda la información necesaria se encuentra disponible en la página web oficial de la UNCE. Un proceso de memoria, es decir, de poder conocer en profundidad lo sucedido buscando verdad y justicia. Nosotros, como espacio dentro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, continuamos con la tradición de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en eso. Y nosotros, desde la gestión del área, intentamos continuar con ese trabajo, con ese legado. Y bueno, un poco siendo, si se quiere, mensajeros de estas posiciones y de esta clara opción política. La tradición de la Cátedra Libre es importante rescatarla. Lo digo con conocimiento de causa, porque yo he hecho parte de la Cátedra Libre durante muchos años, sigo siendo parte. Creo que promueve eso, ¿no? Un espacio de apertura, de diálogo, en el cual encontrarse para compartir, reflexionar y militar la cuestión de derechos humanos. Y nosotros, como espacio del área, no somos, sino continuadores de esa línea y de esa impronta. Motivando el ecosistema emprendedor de la provincia y la región, la UNCE lanzó la quinta edición de UNCE Innova. El concurso convoca a estudiantes, docentes, no docentes y egresados a presentar proyectos de ideas innovadoras. Este año se promoverá el desarrollo post-pandemia. UNCE Innova es una iniciativa que se generó desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia del Rectorado, junto con las unidades académicas, entendiendo la importancia de brindarle a nuestros estudiantes un entorno emprendedor, ¿no? Formación en capacidades emprendedoras. Esto ha evolucionado muchísimo, ha tenido gran aceptación. Fue uno de los proyectos en los que pudimos formar de manera multidisciplinaria a los emprendedores, dado que participan las unidades académicas. Este año tenemos la particularidad, después de un año difícil que fue el 2020, que hemos pensado de manera positiva. Tenemos que estimular, porque los jóvenes nuestros no necesitan ideas, sino necesitan entornos que le permitan desarrollar sus habilidades. Entonces, lo que hicimos es acompañar la política provincial y pusimos como objetivos que los proyectos se vayan perfilando en función de las metas del Bicentenario establecidas por nuestro gobierno provincial, y al mismo tiempo nos sumamos a lo que es la Ley Micaela y a la Ley Yolanda, que tiene que ver con el cuidado del ecosistema. Entonces, es una forma de que también nuestros estudiantes, participantes, bueno, siempre piensen sus iniciativas desde esas perspectivas, que es muy importante sostenerlas en el tiempo también. A través de una conferencia de prensa, se realizó la invitación a participar del V Jalí de Innovación Santiago Te Desafía. Este entrenamiento intensivo para el Jalí Latinoamericano de Innovación 2021 está organizado por la UNCE, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra provincia, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias y la Universidad Católica de Santiago del Estero. El mismo se organiza con el objetivo de adquirir destrezas en la resolución de problemáticas locales, trabajando en un equipo interdisciplinario, con la presión del tiempo y presentando los resultados en formatos preestablecidos. Se firmó convenio marco entre la UNCE y el Ministerio de Economía, que permitirá la concreción de proyectos en materia educativa. Participaron de la firma el Rector Ingeniero Héctor Paz, el Ministro Contador Público Nacional Atilio Chara y autoridades de la Escuela de Artes y Oficios de nuestra universidad. El objetivo es consolidar los vínculos interinstitucionales y poner en marcha acciones en beneficio de la comunidad.